Estamos viviendo una situación compleja, una situación muy difícil a nivel sociedad, a nivel humano y, por supuesto, como consecuencia, a nivel económico y de mercado. ¿Hasta qué punto es importante que las marcas den un paso hacia adelante y se impliquen en la sociedad? ¿Hasta qué punto les pedimos a las marcas? Ahora es vuestro momento para que demostréis que podéis hacer algo por el bien de la sociedad. Yo soy un convencido de eso que acabas de decir en esta época y siempre. Soy un convencido de que las marcas deben ser agentes sociales comprometidos, que evidentemente las compañías tienen, tenemos derecho a hacer negocio, eso no está en discusión, pagas licencias, pagas impuestos, empleas a mucha gente, tienes una labor evidente, pero que no vale con hacer negocio y hacerlo bien y hacerlo de una forma ética, que eso es lo mínimo. Yo creo que las marcas tenemos muchos recursos y mucha capacidad de entender al consumidor y los cambios culturales, que tenemos mucha atracción hacia la sociedad y que tenemos ese deber moral, por llamarlo de esa manera, de aportar algo más al mundo en el que estamos. Cuando pasan cosas como la situación que estamos viviendo, todavía se hace más evidente, pero yo creo que es algo que va en el ADN de las marcas de serie. Yo creo que una buena marca, una gran marca, es una marca que piensa en términos de calidad de vida y de ayudar a la gente a vivir mejor. Bueno, ojalá que lo piensen todas. Jaime, ¿qué opinas al respecto? Sí, claro, estoy de acuerdo. Creo que la situación es muy grave, muy seria, muy dramática y requiere de la colaboración de todos los actores de la sociedad. Evidentemente, estamos viendo una respuesta impresionante a nivel de individuos y de organizaciones y las empresas y las marcas también están actuando. Bueno, que yo creo que es lo más importante en el corto plazo, actuar ayudando con solidaridad a resolver el problema sanitario, el problema de salud, que es gravísimo. Y obviamente, pues todos los actores de la sociedad creo que estamos llamados a implicarnos y a actuar. Y por tanto, por supuesto, las empresas y las marcas que lo están haciendo con muchísimos ejemplos que estamos viendo todos estos días, que yo creo que son dignos de reconocimiento y que hay que contarlos y divulgarlos para que más y más empresas y más y más marcas se impliquen y actúen también. Haciendo referencia a lo que comentaba José Luis, me ha gustado mucho lo de ahora y siempre, porque es cierto que ahora es quizás donde más lo puedes poner en juego y las marcas con propósito son aquellas que tienen muy claro hacia dónde van y es muy fácil reaccionar en momentos de crisis, en situaciones en las que en el corto plazo tienes que reaccionar. Pero eso es un trabajo de antes y de siempre haber tenido claro cuál es tu dirección y cuál es tu papel en la sociedad, lo que te permite reaccionar con naturalidad, fiel a tus principios y con un camino claro. Si solo estamos ahora, ¿se puede confundir la involucración en la sociedad y el impacto de la sociedad con oportunismo? Yo creo que las empresas en este momento, como actores económicos que son y actores sociales que son, tienen que darlo todo. Yo creo que es impagable que Inditex tenga montado un sistema logístico que permite traer productos de China a España y que eso se ponga al servicio de una necesidad real de la sociedad española. Utilizar la marca en este contexto es lo que a mí me da un poco más de grima. Esta conversación la he tenido con José Luis recientemente. Nosotros, las compañías, y Cristina seguramente ahora ha pasado por lo mismo, las compañías hoteleras, hemos pasado por tener un papel de poner un activo, que son nuestros hoteles, entre otras cosas hoteles vacíos, al servicio de una necesidad real de la sociedad. Como empresa es esencial, es fundamental y no tiene ningún tipo de duda. Desde mi óptica, yo nunca haría marca desde este esquema. Nunca, y además es que es lo que he defendido dentro de la organización durante estas pasadas semanas. Una cosa es que nosotros nos pongamos al servicio de la sociedad y otra cosa es que en una cosa tan sensible como hay en este momento, en el que están tantos valores en juego, pretendemos sacar el mínimo rédito de marca. Para mí no es el momento. Creo que hay que confiar en la buena intención de todos y creo que merece la pena moverse y actuar con honestidad, con humildad y con solidaridad y ganas de ayudar. Pero lo que no cabe es no actuar y no moverse. Y ahí cada empresa, cada compañía, cada marca tiene que analizar y decidir cómo hacerlo. Y, lógicamente, hay que tratar de hacerlo con autenticidad y con solidaridad y con generosidad. Pero sí que me gusta, cada vez que oigo el término este de oportunismo, me gusta reaccionar para que no se convierta en una excusa para no hacer nada. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Y, de hecho, esa discusión a la que hacía alusión Isidoro es interesante. Se me dice entre empresa y marca porque yo sí que creo que hay que hacer cosas y, es más, por hacer te puedes equivocar. Si la intención es buena, bienvenida. Es decir, si es noble, pues en algún caso habrá quien lo entienda mal, pero la intención era noble y yo creo que hay que actuar. Y Isidoro sabe que no estamos de acuerdo del todo en ese tema de la marca y la empresa. Yo creo que no es malo el que se vea a tu marca o a las marcas de tu empresa dentro de esas acciones que emprendes para ayudar a la sociedad. Lo que estaría mal sería intentar sacar un rédito comercial, por supuesto, o que no fuera transparente tu acción y que esa ayuda encubriera un compromiso a futuro del cliente que no estuviera muy claro. Pero, mientras no haya nada de eso, yo creo que no es negativo el que se vea a tu marca. Otra cosa es que no hagas publicidad, entre comillas, de eso de una manera no transparente. Exacto. De hecho, yo siempre digo que la marca, o sea, para mí la marca no es publicidad. La marca es la empresa, es la identidad, la forma en la que se representa la empresa. Entonces, no lo desvincularía. Efectivamente, esto va de hacer negocio y de hacerlo en situaciones como las de ahora, con honestidad, con generosidad, con mucha responsabilidad, mucho sentido de la responsabilidad. Sobre todo en negocios como el turismo, que ahora se ve tan afectado. Hay mucha responsabilidad con nuestros empleados. Y ahí, pues, es negocio puro, no es marketing. Es negocio que, evidentemente, trasciende las paredes, digamos, de las oficinas porque está tocando a la sociedad, porque está tocando a muchos colectivos. Yo creo que las compañías, las empresas, tienen que hacer cosas ahora y tienen que volcarse. Y nosotros, esta semana, hemos firmado un acuerdo con José Andrés, con el cocinero, para cederle en Madrid nuestras cocinas, en el Eurobuilding, para que toda la comida que va a hacer para su ONG, la va a hacer desde nuestras cocinas. Lo que yo digo, o mi punto aquí, es que, en tanto en cuanto sean los medios los que hablen de eso, fenomenal. En tanto en cuanto sean las marcas las que en una situación como esta, y a lo mejor otras situaciones, no te estaría diciendo lo mismo. Si estuviésemos hablando de defender el Amazonas y de montar una campaña publicitaria de cada año que viene para mejorar la imagen RSC de tu propia compañía, pues, quizá no estaría diciendo en los términos. Pero en este momento me parece que hay tanta sensibilidad a la aportación potencial de las compañías. Es tan necesaria en algunos términos que yo no, entre comillas, perdería tiempo. Yo no perdería foco. Yo creo que en este momento las compañías tienen que dar todo lo que pueden. Y si obtienen algún rédito de PR, algún rédito de comunicación en paralelo, bienvenido sea. Pero en mi caso, en tanto en cuanto yo, responsable de comunicación de NH, estoy siendo hipersensible a poner la marca a que se perciba que hay ninguna gota, y retomo la palabra de Jaime, de oportunismo. Si me permites, Javier, añadir un par de cosas. Isidoro, dos comentarios de mi lado. Uno, yo creo que hoy en día, con la crisis, pero ya viene de antes, el separar las marcas corporativas, el nombre de la empresa, de las marcas comerciales, es algo que yo creo que es un debate que se va a ir agotando. Yo creo que vivimos ya en una sociedad, y viene de unos años atrás, y cada vez va a ir más hacia adelante, y situaciones como esta lo promueven, donde los ciudadanos, la gente, van a conectar, y quieren conectar las marcas comerciales de las empresas a las que pertenecen. Y por tanto, creo que como gestores, ejecutivos en compañías y gestores de marcas, están ya intrínsecamente unidas nuestras marcas comerciales con las marcas corporativas, con el nombre de la empresa, con la institución. Y la transferencia de valores, tanto de la marca corporativa, de la marca de la compañía, a las marcas comerciales, es inmediata en doble sentido. Y creo que precisamente una de las transformaciones que estamos viviendo ahora, y que vivimos también con la gran crisis de 2008, es que los consumidores, los ciudadanos, quieren saber y quieren conectar lo que hace el comportamiento de la corporación con las actuaciones y el discurso de las marcas. Y creo que ahí hay una oportunidad en el sentido de entender bien eso, porque para mí es una nueva realidad, un nuevo contexto, en el que los gestores de marketing nos vamos a mover. Y segundo comentario que quería hacer, para no extenderme mucho y seguir con el debate es, sí que creo que es muy admirable el enfoque que haces, y coincido con él, pero también animaría otra cosa. Creo que podemos contribuir desde marketing y desde las compañías también a contar lo bueno que se está haciendo. Es decir, a ese pudor que puede haber en otras ocasiones de no ser tildados de oportunistas contando lo que la compañía está haciendo, creo que igual que la tristeza, el negativismo, la desesperanza se puede contagiar, creo que en esta situación concreta actual también podemos tener un rol para transmitir lo bueno que se está haciendo, las buenas actuaciones que las compañías están haciendo, y que el bien y el buen actuar se propague, se extienda y se genere una línea positiva de actuación que pueda servir de ejemplo para otros. No para presumir, no para sacar rédito, pero sí para entre todos crear una inercia y una corriente positiva de actuación. Yo quiero añadir que es que el consumidor ahora es más inteligente y está más informado que nunca. Entonces, es que no es un tema de que las empresas o las marcas quieran hacerse eco de las acciones, que efectivamente tienen que acometer ciertas acciones y en situaciones de crisis y en situaciones de no crisis, pero es que la información fluye, las redes sociales, todo se sabe. Entonces, no tenemos por qué avergonzarnos ni por qué sentirnos que tenemos que esconder el propósito, el por qué estamos ahí. Creo que se sabe, es simplemente eso. Si quieres, José Luis, añadir algo más para cerrar este tema, lo digo porque tenemos todavía varios temas de los que hablar y parece que primero... Está todo dicho, yo creo que al final hay una fina línea entre marca y compañía, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en lo fundamental. Hay que actuar, hay que actuar, y lo importante es la nobleza de la intención.